Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Awakening Chaos Era. En esta oportunidad vamos a ir con nuestra serie de guías de build de personajes y vamos a retomar la build de personajes free to play para gente que está comenzando el juego. Ayer nos desviamos un poquito, pero bueno vamos a seguir con nuestra guía y vamos a ir con nuestro tercer personaje que yo siempre recomiendo para toda la gente que está empezando. Recuerden que el equipo que yo recomiendo para la gente que está empezando es Natalia primero, Connor y Zachary y después un cuarto personaje que puede ser el legendario que ustedes escogieron. O Charles se está pintando muy bien. Ya hicimos guías de Kornos, ya hicimos guías de Natalia y ahora nos toca a nuestro querido amigo Zachary. Vamos rápidamente a revisar acá, como siempre, es un personaje de PS de fuego, elemento fuego. Sus stats, como pueden ver acá, B en ataque, B en creep rate, es lo mejorcito que tiene, nada del otro mundo y todo lo demás es C, lo cual es bastante difícil subirle la velocidad y mantenerlo con vida, pero bueno, es lo que hay. Vamos a revisar rápidamente sus habilidades y vemos que él hace 50% de daño a todos los enemigos cuando un miembro del equipo, digamos, mata a un enemigo. Y esta habilidad solamente se puede activar una vez por, para ver, una vez por turno o for all allies kills, kills. O sea, él básicamente lo hace una vez por ronda, es lo que yo he estado revisando cuando, cuando se activa. Entonces, básicamente, si alguno de nuestros amigos mata a un enemigo, él se activa este trade, que cuando lo tenemos, digamos, ascendido a nivel, ya les digo, de aquí de una vez revisamos rápidamente sus ascensiones, 15% de ataque, en el nivel 2. Ok, salud y velocidad. Yo creo que hasta nivel 4 vale la pena subirlo, si tenemos las copias, porque ya aquí nos va a dar velocidad, aquí nos va a subir a 80% el daño de su trade. Luego, con su habilidad básica, él hace 100% de daño y se otorga el mismo ataque up. Luego, con su especial, hace 150% de daño, lo cual está bastante chévere. Y 50% más si el personaje tiene menos de la mitad de la salud. Y acá, lo cual, bueno, esto ya nos dice que podríamos llevarlo a él después del primer DPS. Por ejemplo, en nuestro caso, después de Natalia, para que él aproveche esto. Y acá, bueno, hace 150% de daño a todos los enemigos. Y, digamos, sí, hace, o sea, es un ataque en área. Y acá, hace 150% de daño a todos los enemigos. Lo interesante de él con su trade también es que cuando él mata a un enemigo, él también hace un ataque de área. No solamente cuando los demás, digamos, matan por, digamos, por tour, por ronda, por decirlo así. Cuando alguno de nuestros amigos mata a un enemigo, él va a hacer un ataque. Pero cuando él ataca, si él mata a un enemigo, también hace un ataque en área. Lo cual es buenísimo. Ok, o sea, él tiene varias formas de atacar. Entonces, básicamente, esas son sus habilidades. Vamos a revisar rápidamente. Aquí lo tenemos full habilidades. La verdad es que los personajes de Elite son bastante fáciles de subir sus habilidades. En el caso de él, yo recomiendo farmear en No Man's Land en nivel 4, ya que él es Elite. Es lo más eficiente. Y, digamos, que de sus habilidades, aquí hacen más daño. Entonces, sí, 100% hay que subir todo esto. Igual acá, más daño, 100% hay que subirlo todo. Y acá, igual, hay que subirlo todo, especialmente la última que reduce el cooldown de esto a 4 turnos. Entonces, definitivamente, este es un personaje que vale la pena 100% subirle todas las habilidades. Algo que les quiero mencionar es que este personaje es un personaje que vale la pena llevarlo a nivel 50. Porque es un personaje que nos va a ayudar mucho al principio del juego. Pero no más ahí. En el momento que nosotros desbloqueemos a Asrina en los Covenant, Asrina lo va a superar a él fácilmente. Y cuando desbloqueemos a Ceres, ni siquiera vamos a usar a Asrina. Entonces, es bueno tenerlo. Nos va a ayudar muchísimo a avanzar por todo el camino. Pero ya va a llegar un momento en que no lo vamos a necesitar más. Por lo que no recomiendo llevarlo a nivel 60. El tema de los glifos. Bueno, yo lo tengo aquí bajito. En nivel 3, realmente. Voy a empezar a trabajar para subirles más los glifos. Sobre todo para darle un poco más de velocidad. Porque, por ejemplo, él acá tiene 6 más de velocidad. Y más adelante le vamos a poder poner más velocidad. Entonces, así como está ahorita, nos da 120 de ataque. 3% de Crit Rate. 2% de Crit Damage. No es nada del otro mundo. 8, 5, 5 de salud. Los stats que nos dan estos que están aquí ahorita. Va a ser 60 de ataque. Aquí nos va a dar más 60 de ataque otra vez. Aquí nos va a dar algo de resistencia. Crit Rate 3%, lo cual es importante. Salud y ataque. Velocidad. Resistencia. Entonces, si vale la pena subirlo. Lo más que se pueda el tema de los glifos. Vamos ahora al tema del gear. Fíjense, el gear que yo le tengo a él. Como es un personaje que es para atacar, para hacer daño. Lo tenemos que buildear. Y él, digamos, que no tiene, si vemos sus habilidades. Él no tiene ninguna habilidad que haga debuff. Entonces, no necesita foco. Entonces, todo su gear tiene que ir concentrado a conseguir. Lo más cercano posible al 100% de Crit Rate. Lo más que se puede Crit Damage y ataque. Básicamente, eso es lo que queremos con él. Y bueno, por supuesto, salud y defensa para que sobreviva. Entonces, fíjense. Yo le tengo aquí el set. Este set que está acá. Salvo esto. Son parte de las cuatro piezas que nos dan del set de Crit Rate. Que nos dan cuando vencemos el capítulo 10-8 en normal. ¿Ok? Entonces, fíjense que todas las piezas que yo he usado. Todos estos personajes siempre han sido piezas totalmente free to play. Entonces, mi recomendación es que lleven al capítulo 10-8 normal. Para que puedan obtener este set. Y fíjense que de los cuatro, yo estoy usando estos tres. Porque después yo me fui a farmear esto en Mítico 4-1. Y pude sacar unas botas de velocidad. Aunque sean verdes, pero son de 5 estrellas. Lo cual ayuda bastante. Entonces, vamos a ver qué stat estamos buscando acá. Bueno, aquí estamos buscando Crit Rate. Crit Damage y ataque. Pero bueno, aquí nos salió Crit Rate y así lo dejamos. Después, acá estamos buscando. Igual, tenemos que buscar Crit Rate, Crit Damage y ataque. Lamentablemente, aquí no nos salió. Igual, acá estamos buscando Crit Rate. Crit Damage y ataque. Aquí tuvimos la suerte de que nos salió Crit Rate. Luego, acá yo recomiendo velocidad. Para que él pueda atacar lo más rápido posible. Después, aquí un anillo de Crit Rate definitivamente. Ojalá con Crit Damage. Y un porcentaje de ataque en el collar. Buenísimo este que tiene Crit Rate. Si tuviera Crit Damage, mejor todavía. Entonces, fíjense. Esas son las stats que yo buscaría. Bota, perdón. Bota de velocidad, anillo de Crit Rate y porcentaje de ataque en el collar. Si vemos el resumen de su stat. Vemos que tiene 1.397 ataques. Eso está bajito, pero bueno. Podemos subir más. 1.19 de velocidad. Todavía hay que subir más. Tiene 75 de Crit Rate. Está bien, pero si lo podemos llevar lo más cercano al 100% mejor. 160 de Crit Damage está bien. Entonces, básicamente eso sería la build de él. Y, ¿dónde deberíamos usar a Zachary? Bueno, Zachary es un personaje que nos va a ayudar empezando el juego. Nos va a ayudar mucho a progresar en aventura, definitivamente. Nos va a ayudar en arena, también nos va a ayudar bastante. Al principio, sobre todo. Nos va a ayudar en, por ejemplo, para Tulpa. Un equipo para vencer a Tulpa. También nos va a ayudar bastante. Nos va a ayudar también para el No Man's Land. Tanto el Lizard, que es de fuego, como el, no me acuerdo el otro, que es del verde. El de tierra. También nos va a ayudar bastante ahí. ¿Dónde más nos va a ayudar? Bueno, prácticamente Zachary nos va a ayudar en todos los aspectos del juego. Sobre todo comenzando. Entonces, por eso es que es un personaje que definitivamente vale la pena llevarlo. Con el Guild Boss también nos va a ayudar bastante. Inclusive con el rojo y, por supuesto, con el verde. Entonces, como pueden ver, es un personaje que nos va a ayudar mucho, mucho por todos los aspectos del juego. Entonces, ya vimos su build. Ya vimos dónde lo podemos usar. Con quién lo llevamos. Y lo que vamos a hacer es que vamos a dar una corridita para que ustedes vean cómo funciona él. Lo vamos a llevar al modo de aventura. Y los vamos a poner en 4-1. En mítico. Estamos en mítico. Porque, bueno, yo le estoy farmeando ahí los glifos para subirlo. Entonces, vamos a ponerlo acá y lo vamos a dejar en automático. Fíjense que tenemos nuestro equipo que yo recomiendo, que es Natalia, Connor y Zachary. Y, bueno, ahorita yo estoy probando a Charles, que está bastante interesante. Entonces, vamos a ponerlo totalmente en automático. Ok, fíjense. Entonces acá, bueno, él todavía le falta un poco de velocidad. Pero la idea es que Natalia vaya primero. Solo que yo le cambié la velocidad a él y no se le ha cambiado a Natalia. Pero fíjense todo el daño que hizo. Bueno, fíjense. Él mató a un enemigo y volvió a hacer un ataque. Ahora mató a otro después en la segunda ronda y volvió a hacer otro ataque. Aquí lamentablemente, bueno, Natalia va a acabar con él y no va a haber enemigos. Pero vamos a ver si en el próximo round vemos su pasiva. La otra parte de la pasiva, que es cuando un enemigo, cuando un aliado nuestro mata a uno de ellos. Aquí va a pasar. Él hace un ataque. Fíjense que ahorita Natalia va a atacar. Si no, los mata a todos, ¿verdad? Esperemos que quede uno vivo. Y Zachary va a atacar. Fíjense, ¿ve? Ahí atacó Zachary. Ahora vuelve otra vez en la ronda de ataques normales. Y ya este es el ataque, digamos, de la ronda de él. Entonces, si en este round Natalia no matase al... Bueno, lo mata, pero no hay otro enemigo por ahí cerca. Y vamos a ver acá si volvemos a activar eso. Que Natalia mate, quede alguno vivo. Él va a atacar primero. Lo ideal sería que Natalia fuese primero que él. Para aprovechar eso de que hace más daño cuando los enemigos tienen menos de la mitad de la vida. Pero bueno, Natalia aquí va a atacar. No los va a matar a todos porque va a atacar solo a tres. Va a quedar al menos uno vivo. Bueno, al final quedaron varios. Fíjense, atacó Zachary. Bueno, aquí nos va a ayudar Tom, Charles. Y ahora este es el ataque de él. Tom. Toma. Entonces, fíjense que son muchas las veces que él ataca. Si nosotros al final lo buildeamos con buen ataque y todo eso. A pesar de que sea nivel 50. La verdad que nos va a ayudar mucho a progresar. Va a hacer bastante daño. Y nos va a ayudar definitivamente a limpiar las olas. Entonces, bueno amigos, esa sería la build de nuestro querido amigo Zachary. Como ya les comenté, solo recomiendo dejarlo en nivel 50. No subirlo más allá. Y bueno, eso era lo que les tenía por este video. Espero que les haya gustado. Por favor, denle like. Suscríbanse al canal. Recuerden que por allá abajo está en la descripción el link del Discord. Por ahí también está el Twitch que estamos transmitiendo ahí una vez a la semana. Y bueno, hacer hasta un próximo video. Bye, bye.